Diversión para todos. Ven a celebrar nuestro aniversario y el día de Pascua. Busca los huevos de chocolate, brinquen los infiables, disfruta de la comida gratis y aprovecha nuestros grandes descuentos como este Ford Fusion por $159 al mes, Ford Explorer $299 al mes, Ford F-150 $279 al mes y el 0% de interés por 60 meses para la Ford F-150 2015. Este sábado 26 de marzo a las 10 de la mañana, aquí en Jared Gordon Ford, I4 y Autopista 27, salida 55.